Música Consumiendo con el reparto, toca ahora a los de cuarto. Ellos se acaban de escapar de un cómic de Escobar. Disfrazados y atrevidos, de cipi y zape, vestidos, vamos a ver a los gemelos haciendo mil travesuras, devorando caramelos, imitando sus diabluras. A su profesor Minervo les ponen cuernos de ciervo y se burlan del peloto que tiene el pantalón roto. Vamos allá, salen a la pista a ritmo de rap. La pista a ritmo de recopar, se puso un poco de recopilación, de la pista a ritmo de recopilación, de la pista a ritmo de recopilación. No se puede recopilar, solo lo que te da. Se me deten mucho río, pero siempre se me da. Ellos son los chavales, son muy buenas intuiciones, muchos puños les pongo chino de financiación. Música Y los Minervo ni se enteran. Allá van. Música Y viajaré en el mundo de la aventura, donde te invitarles las maduras, y vivirás con todo nuestro amor. Música Y viajaré en el mundo de la aventura, donde te invitarles las maduras, y vivirás con todo nuestro amor. Música Y viajaré en el mundo de la aventura, donde te invitarles las maduras, Música Y viajaré en el mundo de la aventura, y vivirás con todo nuestro amor. Música Y viajaré en el mundo de la aventura, donde te invitarles las maduras, y vivirás con todo nuestro amor. Música Música Y viajaré en el castillo de la aventura, en el castillo de la aventura, y vivirás con todo nuestro amor. Música Y viajaré en el mundo de la aventura, y viajaré en el mundo de la aventura, donde te invitarles las maduras, y vivirás con todo nuestro amor. Música Y las aventuras y quizá me vivirás Porque somos chicos buenos Y sus padres no se me los creen Y volvaremos siempre Y viajaremos en un mundo Que hay una aventura Donde piqui y tu amor Y a ver, claro, claro, claro Y vivirás con todo mi amor Y viajaremos en un mundo Que hay una aventura Y a ver, claro, claro, claro ¡Bravo, bravo, super, bravo! Con ritmo vienen Y con ritmo se van Porque no lo van a hacer de cualquier manera A ritmo de rap ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando tente una idea No te amas Gracias por ver el video.